¡Vamos a ponernos muy románticos! ¡Infierno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Yo no puedo remonerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarte ¿Qué ganabas? ¿Qué ganabas? ¿Qué ganabas? Nuestro amor, nuestro amor es de película, raza Y aquí me tienes vestida de azúcar para entregarme a ti Voy a darte lo que a nadie le di Vestida de azúcar, un dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses, me arriesgaré Y aunque sé que las llevo de perder Prefiero dar un salto a lo desconocido En un instante divino, me has morido Hoy lo lograré Le creo cuando dice te quieres Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de qué Si él me diera otro beso Que basta si bebé el Señor Le creo Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Soledad, soledad, soledad A tu favor yo te lo ruego A que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad A tu favor yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad, soledad 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 Soledad